Música A veces que nos llamamos a nosotros mismos exiliados, porque si nosotros somos exiliados, la gente que viene de Siria, ¿qué son? Bueno, estamos enfocando de tal manera que involucre al máximo número de miembros de Podemos en Berlín. Lo de las elecciones así, o el argumento central para todos, queremos sacar mejores resultados a las elecciones y es parte un poco el culmen de un año de trabajo. ¿Cardas por el cambio? Es decir, que puede ser carta a carta, o postal, o email, o un vídeo, que tú le mandas a tu gente en España para pedirle por ti, porque tú estás fuera y tú estás fuera por una constitución económica, no porque quieras ir a la aventura. En 2011 fue el movimiento de M15, y Podemos fue lanzado en 2014. Igual que Grecia fue la primera, o sea, el hecho de ir plantando semillas y que vaya siendo posible en más países es lo que puede llegar a armar una defensa y una contraofensiva y decir, hay una alternativa de construir algo distinto. Entonces es interesante que en España salga, que Podemos es el partido que está con los inmigrantes. Amigos míos de los países, lo primero que piensan es que es un partido político alemán, porque el hecho de que yo en Alemania esté en un partido político español, se les escapa un poco del concepto. Hemos venido muchas personas a Alemania pensando que Alemania es un país del que se puede aprender mucho, economía, etc., y por supuesto que lo es, pero también cuando vives aquí empiezas a descubrir que lo que pasa con Volkswagen o algunas grandes compañías que eran modélicas, empieza a ser distinto y se parece mucho a la corrupción española. Me gustaría tener un país al que volver y un país en el que quedarme, un poder decidir. Si ahora de repente Bruselas le dice a Grecia, venga va, os quitamos el 20% de la deuda, gana Podemos. Aquí el dinero es como la materia, el dinero no desaparece ni se destruye, cambia de manos. El plan de rescate ciudadano. Frente a quienes han rescatado los bancos nosotros decimos no, lo que hay que rescatar es a la ciudadanía, porque si no rescatamos a la gente de este país, este país se va al pared. Es el tirón final, nos quedan 17 días, estamos de remontada y podemos conseguirlo, el momento es ahora, muchas gracias. 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 Gracias.